Continuamos aquí en El Despertador y ahora vamos a pasar a nuestro segmento de Anillo Familiar. Tenemos por la vía Zoom a Luis Bergez para conversar sobre temas que siempre son de interés para la ciudadanía. En este caso vamos a conversar sobre los daños que pueden causar en la salud los ruidos. Y uno a veces no se da mucho cuenta porque ya después que uno está burguesado, Dios, y que uno vive ya en ciertos sectores residenciales, que si alguien pone música alta tú te puedes quejar, pero aquí hay sitios donde tú pasas. Cada piso, cada piso es un bullicio. Mira, hay puntos de la ciudad que se han vuelto invivibles. Sí, terribles. Verdaderamente invivibles, pero el doctor Bergez nos va a hablar del tema. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días. Como siempre, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas que muchas veces se mantienen soterrados y por esa razón la gente no hace plena conciencia sobre la importancia de poder trabajar sobre ello. Y los ruidos, sin duda alguna, constituyen uno de los principales problemas estresores, así le llamamos nosotros. Un factor estresor es aquello que desborda la capacidad del ser humano para hacerle frente, poniendo en peligro su salud mental. Doctor, vemos que a veces personas que tienen problemas auditivos o que adquieren problemas auditivos muchas veces ni siquiera sin ni siquiera darse cuenta, o sea, que les pasa que tienen limitaciones para oír y no lo notan tanto porque se van acostumbrando. Y eso se debe precisamente a eso, a que escuchan ruidos altos constantemente y entonces terminan siendo afectados. Sí, sin duda alguna. De hecho, ya hay estudios que confirman que la capacidad auditiva que tiene un ser humano para soportar el sonido en una condición normal es de 65 decibeles. El decibel es la unidad con la cual se mide la intensidad del sonido, del ruido. Se convierte en ruido ya cuando pasa de esa cantidad porque el cerebro y el sistema sensorial humano pues no lo asimila y para tener que asimilarlo tiene que forzarse demasiado todo lo que es el sistema de recepción. Ahí vamos a tener entonces lugares donde la gente no solo se expone a esos 65 decibeles que cuando llegan a 80 pues ya es un riesgo para la salud mental, sino que tienen que soportar cotidianamente hasta 100 decibeles. Entonces ya estos casos son una seria amenaza para la capacidad auditiva y hay personas que van perdiendo la audición con el tiempo. Tú te das cuenta cuando ven televisión que no pueden ver un televisor si no es con un volumen demasiado alto. Es que en un volumen moderado por debajo de 80 decibeles no lo pueden percibir. Doctor, ¿y cuál es el impacto del ruido, el impacto nocivo del ruido en lo que tiene que ver con la salud mental? Mira, eso es lo que más se ha documentado recientemente después de muchos años de oscurantismo donde no se llegaban a algunas conclusiones como las que tenemos hoy. Una de las principales es la irritabilidad. La gente tiende a ser menos tolerante, menos paciente, más impulsiva y más propensa a la violencia cuando ha estado sometida a una condición de mucho ruido. Agrégale a eso problemas de concentración, de atención, de memoria, trastornos de sueño y manifestaciones de ansiedad o nerviosismo frecuente. Ya tú sabes que con ese encuadre, con sintomatologías de este tipo, la calidad de vida del ser humano se empequeñece bastante. Porque para poder ser productivo necesitamos concentrarnos, dormir bien, descansar y mantener un estado de relajación porque no puedes enfrentar ciertas tareas si no estás tranquilo. Entonces, fíjate cómo un tema que se media desde la salud mental se convierte en un problema social porque vas a tener gente con un peor rendimiento, gente más irritable, gente que ante cualquier estímulo detona con mucha facilidad. Y los problemas de convivencia ciudadana, pues también empeoran. Doctor, entonces uno se pregunta, porque a veces vamos a centros nocturnos, a bares y eso, donde hay individuos, generalmente los más jóvenes, que les gusta sentarse frente a la bocina y tomar el ruido lo más alto posible. Entonces, ¿eso tiene consecuencias hacia el futuro? Porque si lo hacen, y en este caso lo hacen de manera voluntaria y con el placer de recibir un ruido extremadamente alto. ¿Lo están haciendo entonces sin la conciencia de que van a tener consecuencias hacia el futuro, que les van a hacer daño? Sí, sin duda alguna. Lo están haciendo sin conciencia porque tú sabes que estos temas usualmente no se debaten públicamente. Y una de las razones por las cuales estos jóvenes se exponen a esa situación es porque desconocen estas informaciones que estamos compartiendo. Uno puede darle seguimiento a ellos y te vas a dar cuenta que tienden a ser más ansiosos, más irritables, no son muy dados a cumplir con los plazos de las asignaciones escolares, las tareas universitarias, porque su capacidad de concentración está muy mermada como resultado del impacto dañino que tienen los ruidos. Bien, pues gracias al doctor Luis Berguet aquí en este segmento de Anillo Familiar por habernos orientado sobre el impacto del ruido en las personas, no solo lo que tiene que ver con la capacidad auditiva, sino con la salud mental. Gracias.